El certamen, ¿verdad? Señorita Playa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muy pronto tenemos el certamen nacional Miss Perla Camarón de la México 2015, sede el municipio de Espinapa de Hidalgo. Agradecemos el apoyo a la regidora Alma Polanco, y funcionaria de dirección de turismo, así como al presidente municipal Bonifacio Bustamante, y a la primera dama Celia de Bustamante. Este certamen lo hacemos por los 100 años de la municipación de Espinapa, Sinaloa, y atraer turistas al municipio de Espinapa. Contaremos con la participación de 24 candidatas de diferentes estados de la república, como es Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa, Honduras, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Jalisco, entre otros estados. El certamen inicia del 3 al 6 de febrero, y la gran final el 5 de septiembre en Casa de la Cultura. Muchas gracias. Me equivoqué, dije septiembre.